Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos jugando al Aplectade Innocent, un vídeo de gameplay. Ahora mismo estamos en el capítulo 5 que se llama El botín de los cuervos, en el que, bueno, en el capítulo anterior habíamos ido a buscar al médico, el cual estaba bastante enfermo, supongo que de la peste. Y no sé si tenía como una especie de alumno o hijo que se llamaba Lucas, que lo ayudaba. Y pues bueno, vinieron las ratas y nos conseguimos escapar junto con Lucas y Hugo. Y vamos a empezar este siguiente episodio. Gráficamente este juego es muy, muy, muy bonito. Por lo menos me gusta mucho el estilo que tiene de expresar las cosas, ¿no? Este es Lucas. No creo que Lucas nos acompañe en toda la historia, supongo que... Uy, mira, el cuello de Hugo, ¿no? Y que es que se viaja en la sangre de ciertas familias. Pero algo sucedió. La great breakó y la macula awó, en Hugo's sangre. Pero... ¿qué harálo para él? La macula carece por ni nada malo ni malo. Es evolucionando con sus hostes. Lo que cambia las cosas. Lo que cambia las cosas. Lo que cambia las cosas, pero tratando de ayudar a tu hermano. Pero ellos han fallecido. No. Creo que ellos han acabado de tiempo. Esto es todo. Hugo, wake up. Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. If you follow the Equiduct, we should arrive at Chateau d'Ambranche before nightfall. What the noise? Nothing. It's just frogs, Hugo. Frogs! Es que niña me veo confinado. Let's keep our fingers crossed. Sigue el acueducto. There are so many! Look, they're everywhere! Are you too cold? A little, jump, jump! Yes, Hugo doesn't seem to mind. Tampoco está tan lejos. Ey, ey, ey! Ya se está corriendo. Este niño de verdad, eh. Está súper malcriado. Hugo! Hey, look! Soy un knight! Un shielding inglés. ¿Dónde encontraste eso? En ahí, lying on the ground. Escucha, Hugo. Ponla eso abajo. No es para los niños. No, no es para los niños. No, no es para los niños. Vamos, vamos. ¿Te sientes eso? Oh, se siente. Sí, es horrible. Sí, es horrible. Ahora no sé a dónde nos estamos dirigiendo. O sea, vamos a seguir el acueducto, pero... Mira que hay algo. Azufre. Madre mía, qué fuerte está la música. Amicia, Lucas. Amicia, Lucas. Ven, rápido, ve. Oh, Dios mío. ¿Están todos muertos? ¿Están todos muertos? ¿Están todos muertos? No podemos seguir. Amicia, tenemos que seguir el acueducto. ¿Para qué? O sea, ¿para qué vamos a seguir el acueducto? ¿Qué hay después del acueducto? Es que están todos muertos. Si no aparecen las ratas, nos vamos a infectar de ellas. Amicia, ¿tenemos que caminar en ellas? ¿En serio? Ah, pero esto es una batalla. Madre mía. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ouién! ¡No sepá Wo-a! Yo siento stec. No sepámos en especial, no sepámos en la acueducto. ¡Ay, tu puta madre! Mira, por ahí No hay nada Ah, sí Mira, ahí ¡Quita, niño! Venga, vamos Es que esta gente no es más que viaja de noche No se les ocurre viajar de día, no sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No hay gente, posee malo We son' soldiers We have to get out of here What were they doing? Us were looters Looking for things to steal But why? You survived, probably I lost Vale Ay, ay, ay Tu puta madre ¿Esto qué es? Pulsa para girar la manivela Espérate, que lo van a comer la rata Vamos a ver Primero habrá que encenderlos, chiquillas Venga, ahora Venga, vamos Vamos, Hugo ¿Crees que puedes hacerlo? Sí Venga, corre Venga, corre Por aquí Lo siento Lo siento ¿Y ahora qué? Rápido, rápido A ver, no, un niño Vale Vale Pero nos va a caer esto encima Ya soy de aquí arriba A ver, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay? A ver, material Bien, bien ¿Esto qué es? Tela Y esto no, no podemos coger el jarrón Espérate, coño ¿Seis impacientes, amiguitos Que voy a intentar reparar mis armas? A ver Vamos a ver qué podemos hacer aquí Vale, podemos mejorar bolsa de munición Puedes llevar hasta 10 municiones de cada tipo Es lo único que podemos hacer Así que Vamos a hacerlo Y vamos a cogerlo de arriba Creo que nos va a venir bien No sé si Luca Yo creo que Luca se morirá Lo más probable No creo que estemos todo el rato con él Ah, no Esto no es munición Un jarrón no es munición Bueno Venga, vámonos Muy bien A ver Pobre niño Este siempre va al último Vamos a coger esto Y a ver si yo me aclaro Viendo que tenemos que ir Ahí Venga, vamos Venga, Luca ¿Y qué hacemos? Un poquito mal Pues habrá que matar, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver ¿Cómo puedo soltar esto? No No, hay que acercarse mal ¿Y es de allí? Es que es de allí tiene No, no, no Ah, mira No No, 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 no ¿Qué estás contando? No A mí sí ha muerto Vaya tela ¿Hemos mejorado esto? Sí Vale, pues Vamos a hacer lo mismo Y creo que ya sé lo que tenemos que hacer Vamos 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 Vale Vamos 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 A ver ¿Lo puedo lanzar? No, en serio ¿Y a dónde vamos con esto? Es que no se puede O sea ¿Dónde vamos a ir? No, no Es un normal No sé dónde tenemos que ir O sea Si nos enfrentamos con ellos Yo creo que nos van a matar Es que no lo puedo lanzar Ah, mira Vamos a comernos a vivir Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo siento Lo siento, amigo El carro por ahora No lo vamos a poder usar Así que vamos a ir por aquí Vamos Clic, 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 clic No, no No Oh, menos mal Ven, Lucas ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? We need to pass below the aqueductum is here But directs are everywhere Shh We'll find a way Over there, a touch I might have a chance if I go alone como que sola me ha cabrido más rápido fuck vamos a morir más en este capítulo que en ninguno tengo aquí detrás de este tío 100% no 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 ese tonto deja la antorcha pero bueno vale a ver esto me lo puedo llevar esto que es roca y aquí hay algo que lo puedes dar con mujer no, nada, vale, vamos a ver pero claro como pasamos a ver, vamos a ahorita otro de estos y lo tiramos aquí en medio ¿el qué? ah, oh, tío, vale so fucking sorry Amicia, Taro Dios 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 creo que nos podíamos haber salvado creo que nos podíamos haber salvado me cago en lo podíamos haber salvado lo podíamos haber salvado me cago en mi puta cara lo podíamos haber salvado me cago en fuck, lo siento joder oh no the torch we'll do without it, Amicia there's a soldier he's blocking the way I don't see any other way damn we don't have a choice we'll have to take him by surprise here, take this what do you want me to do with this stuff? sum them you see mix them together like this? perfect now you're going to crush it on his face are you serious? Lucas well I hope you know what you're doing son ni un duerme a los enemigos para siempre acércate con discreción al enemigo por las partes y pulsate ahí cuando aparezca el icono para usarlo vale, tú quédate aquí stay there not a sound alright I'll stay here what did I just say? what did I just say? don't move I'll be back soon is he asleep? yes for a while thank you thank you this is going to save our lives alright alright si todavía te queda somnio en el inventario cuando te atrapa un enemigo puedes usarlo como último recurso para escapar de la muerte pero ten cuidado ya que es muy difícil de fabricar y puedes mal no sé penalizar no he leído lo otro créil d pregunta Pursa cuando apareces con icono para pedirle a tus compañeros que interactúan ciertos objetos ¿Y el niño? ¿No hemos quedado aquí, loco? Joder Venga, dale Venga, dale No, no No, 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 tu puta madre Oye, ¿el niño nunca se lo comen o qué? Fuck, ok A ver Hazlo ¿Vale? ¿Vale? Socorro ¿Vale? Estoy gonna die Venga, prepárate Venga, cuando venga, vamos Vale, pues Tenemos que ir Hacia allí, venga, vamos No, 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 no ¿Y ahora lo hacemos? ¿Y cómo pasamos? Ah, mira, por aquí A ver qué hay aquí Vale, aquí podemos fabricar algo Nada, estamos todo lleno Códice, bueno, esto Atrás No, no, entra Mejorar fabricación Ah, mira, bueno, pero esto de guau No podemos mejorar nada Mira, esto arde Esto arde Ay Esto arde durante poco tiempo Venga, vamos Vale Vale ¿Qué hay aquí? Roca Vale, sobra que romperlo con la roca Venga, vamos rápido A correr ahora ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Lucas ha muerto? ¿De qué? ¿Qué me estás contando? ¿Se ha muerto aquí? ¿Son 10 donde? ¿Habéis visto cómo se ha muerto Lucas? Vaya zársela Vale, ahora nosotros pasemos Pues esto hacemos Claro, yo creo que ya no se hace ahí agachado, ¿no? Joder Vale, tenemos que ir hacia allí Vamos rapidito Yo no sé si vamos a llegar, ¿eh? Joder, es muy lento Venga ¡No! Claro Es que Si es que Se os cae Madre mía, me he muerto 800 veces en esta partida Lo siento mucho No sé cómo hacerlo Había salvado A ver Tenemos que cruzar Pero está claro que por ahí no puede ser Porque no nos da tiempo ¿Dónde? 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 Ah, vale, joder Fru rechts No No Espérate, no Así no No nos va a tiempo No nos va a tiempo Coge otro Suéltalo Este Y vamos allá Es que yo no sé por qué se ponen tan despacio andando con esto No pueden andar un poquito más rápido Y ahora por dónde Ayúdame Ay Es por aquí No, por aquí no es Es que no sé por dónde ¿Por dónde tenemos que pasar ahora? Sí, ya sé que está allá Pero no cabemos por ahí No Joder A lo mejor es por aquí, ¿no? ¿Esto lo podemos encender aquí? ¿Por los cuerpos? No Ah, conmigo Fui manquísima No, 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 no Entonces el palito sepa que está ahí There's an awful lot of them Pero no tenemos una opción Pero no tenemos una opción Vale, vale Vale, vale Nos mata, nos mata No mata, nos mata ¿Qué es lo que tengo que hacer? Joder Estoy muriendo más en este partido Yo creo que en todas las demás juntas ¿Matamos a este? Sí No, verdad No, verdad Es que me he equivocado Mierda, nos matan Y en vez de darle al LT En vez de darle al LB Le da a darle al LT Joder Manquísima 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 Ya lo sé Joder Venga, vamos Venga, vamos Tengo ya Tengo ya Es que nos ve Nos ve el cabrón Mátame No sé qué hacer Vamos a tener que utilizar La mierda esta Que dice que es difícil De fabricar Es que si no No sé cómo lo voy a hacer La cosa esta Mira, ya está Porque es que si no Voy a repetir esta pantalla Veinte veces Es que no sé muy bien Dónde me tengo el por acá Vamos Vamos a ir, vamos a ir Llegarse de estos F***ing ratos Pero estos son nuestros Chicos Ellos le hicieron Para Inglaterra ¿Qué si tú? ¿Qué te haces? ¿Quieres un buen burial? ¡Sé aquí! ¡Vamos a esperar por ti! ¡Vamos entonces! ¡Guyen es el tiempo! ¡Vamos! 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 Pero aquí ni nadie, ¿no? Yo también Creo que llegamos al final Finalmente ¿Seguro? ¿Nos podemos levantar? ¡Muy bien! ¡Dale, dale fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡No, niñato! ¡Hala! ¡En serio! ¡Vaya tela! ¡No me lo puedo creer! Yo que le iba a partir la cabeza Bueno, y hasta aquí el capítulo 5 Espero que os haya gustado La verdad que a mí esta serie Me está gustando bastante Este juego No me esperaba que nos pillaran Y a ver ahora qué pasa Que nos han pillado Supongo que Lucas y los otros dos muchachos Nos salvarán Y pues nada Hasta aquí este vídeo Si os ha gustado Dadle a like y suscribirse Que la verdad que se agradece mucho Y si tenéis alguna duda O algún comentario que hacer Pues nos vemos en la caja de comentarios Y nada Hasta el siguiente vídeo ¡Chao!